Ahí vino, mira... ¡Mirá, llolanda! 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 ¡Es el cuadro 36 de esta noche! ¿Qué querés? ¡No toman! ¡Mirá! ¡Me cortaron todos 18! ¡Mirá, llolanda! Así el tiempo no la venía llorando ¡Ah! Bueno, no... ¡Ojo! ¡O se me cagieron las tetas! ¡Mirá, llolanda! ¡Es todo para presidencia, ¿no? ¡A Bonomi, a Bonomi! ¡Vá para el ministerio! ¡Lolanda, quiero tomar un whisky! ¡Dale un whisky a Lolanda, vos! ¡Dale un whisky a Lolanda, vos! ¿Vos? ¿Ves? Aquello no lo conocí en el Jolanda. Aquello no lo conocí en el Jolanda. ¡No me maten en cana! ¡Vos, candego! ¡Avisale que no nos maten en cana en 60! ¡Vos! ¡Dale un vaso para Jolanda, vos! Claro, vos. Estás peluda, Jolanda. Tienes la carpeta de presidencia, vos. Solo este viene manejando así, ¿no? ¡No! Vení, bueno, vení. ¡No! Decí que tengo un video con realizado. No, 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 no. No, 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 no. Me entre un morato. ¿Aquí quiere ver esto? ¡Pero anda, mira, me pillado! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Dejame de joder, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, torpe, y a Chivo! Escuchame, ¿qué hacemos? ¿Esto es prevención ahora o lo hacemos después? ¿Vos? ¿Esto es que no hay que comer a nadie? ¡No, vos dejame de esta! ¡Eeeeh! 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 ¡Dale la premiación primero y después nos ven! Yo me empobino es que... Oque Yolanda logró algo. ¿Qué es que este gallego solete que a nosotros venía viene? ¡Jejeje! Me conozco, ¿no anda? Me imagino, sí... Me imagino. Ha penado, pero viene igual. Me diré que no hay mucha inspiración. No tuvo mucho tiempo. Apenas puedo hacer un nuevo versito, nada más, para acompañar este momento histórico. ¡Nosotros queríamos ver! Entonces, no sé, ¿dónde está la copa? Porque ya mí yo te me inspiras la copa. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Te voy a la copa. ¡Qué lejona, eh! ¿Qué lo parió, Doninho, a la de Chambri? ¡Está linda la copa! La delicioso y así. Boa, mejor es la de Cúlpa, afora, afora, ¿eh? ¡Qué buena copa! Y se pensaba que no tenían... ¡Medallas, tienen aficionados! Había de todos. Nos matamos. No hay que poder.